No quisiste, hacer bien las cosas pudiste Y ahora pensar en el desquite es prioridad En la peda, ya sabes que sobra quien quiera Pues no estuviste con cualquiera por aclarar Me anda faltando una peda quien jala conmigo A festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De decir, digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante De que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante Me anda faltando una peda quien jala conmigo A festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De decir, digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se vale Firme, una sacudida y puro pa' adelante De que oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande No te creas tan importante 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 Gracias por ver el video.